dj adoni se siente bien agradecido por todos los artistas que se dieron cita en la gran arena del cibao en apoyo a él vamos a ver a continuación todos los artistas que participaron que estuvieron ahí presente en apoyo a dj adoni donde muchas personas dicen que fue totalmente un éxito te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo muchas bendiciones veamos y no 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!